el tema de hoy es un tema bastante común que lo podemos vivir constantemente pero que no nos percatamos y alguien me decía doctor fíjese que tengo una hija que es muy femenina y tengo una hija que es muy masculina me llamó la atención y le digo yo como así leo como usted valora que su hija es femenina y que su otra hija es masculina entonces me decía es que mire doctor una de mis hijas es muy femenina ya cocina que ella hace las cosas del hogar ella está casada mi otra hija es soltera no hace cosas del hogar que le gusta andar de pantalón y le gusta manejar la camioneta y entonces le digo yo pero pero que más no eso me dice que yo veo a mi hija la soltera que usa que le gusta manejar camioneta que le gusta cosas cosas de taller y la veo como muy masculina entonces me llamó la atención y yo le explicaba a esta persona eso se llama socialización de género los roles de género que asignamos nosotros en la sociedad debería ser el hombre o debería ser la mujer en este sentido ustedes pueden identificarse con los niños recién nacidos que le compramos o pintamos el cuarto de celeste al varón le compramos y le pintamos el cuarto de rosado a la mujer los niños no saben de colores no saben si el color rosado es para la mujer para el varón de hecho los colores no tienen asignación de género es decir yo puedo andar una camisa negra como la que tengo en este momento no significa que sea para un hombre también la pueden dar una mujer yo me puedo poner una camisa rosada y no significa que una camisa con color de mujer significa que me gusta el rosado y que me gustan darle en esa camisa o en cualquier situación verdad me compro a ver una gorra rosada la uso como varón no significa que estoy usando una gorra de mujer en esto hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros en estos roles de género que hacemos desde pequeños fomentamos y sembramos el machismo desde pequeño desde niño por ejemplo a un niño no se le permite jugar con muñecas no se le permite jugar a la cocina no se le permite jugar con tacitas de té entonces este niño que va a crecer que es un hombre que va a crecer que va a tener familia va a hacerle difícil a él jugar como papá con su niña la cocina jugar de que la niña cocina y que él este come o que él cocina y le da de comer a su hija eso es un juego y en el rol de la vida real este hombre nunca le va a cocinar a su hijo porque él va a decir bueno a mí de pequeño lo que me enseñaron a dar dinero ser proveedor y arreglar las cosas eléctricas de la casa o reparar la fontanería de la casa o manejar el carro y reparar las cosas del carro o la moto estos roles de género no tienen por qué seguirse estableciendo de esta manera entonces la parte femenina o la parte masculina de una persona no tiene que estar mediada o estigmatizada por una práctica o por el uso de una ropa o por el color porque eso hace de que equivocadamente una persona diga tengo un hijo femenino un hijo masculino porque bueno porque le gusta la camisa rosada a mi hijo mayor entonces este es femenino y a mi hijo menor le gustan las camisas camufladas entonces este este es masculino no los roles de género hacen esa diferencia equivocada no debemos pensar de que una mujer es femenina o que una mujer es masculina entonces la mujer femenina es la que usa pelo largo la mujer masculina es la que usa el pelo corto eso no es así porque una mujer usa el pelo corto porque le gusta porque le luce tal vez porque le queda muy bien porque decidió cortarse el cabello pongamos la parte más práctica porque le da mucho calor el cabello largo porque cuesta mantener muy bien cuidado un cabello largo es difícil una persona que tiene el cabello largo sea hombre o mujer tiene que tener muchos cuidados un buen champú un buen salón tratárselo de vez en cuando cortar las puntas evitar que se le ponga la 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 se le reviente dicen las puntas se le haga frizz la punta de la del cabello requiere un gran cuidado entonces dice la mujer me lo voy a cortar porque es más cómodo tengo menos calor y me lo cuido los cuidados son menores esto no significa que se esté convirtiendo en una mujer masculina los roles de género situación que nosotros comentamos situación que nosotros sembramos que lo fomentamos no solamente lo sembramos en la niñez sino que lo fomentamos a lo largo de la vida del niño del adolescente incluso del adulto muchas mamás dicen al hijo cuando el hijo le pregunta fíjate mamá que me gusta una una muchacha habla con tu papá porque él es hombre o la mujer le dice el papá papá fíjate que yo creo que quiero saber eso de la regla porque yo creo que me va a dar la regla no 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 esas cosas habla la con tu mamá porque son cosas de mujeres esas son cosas de padres hablar de la menstruación es cosas de padres de familia del papá de la mamá tanto el papá como la mamá deberían de tocar esos temas el papá debería hablar con la con su hija de la regla la mamá debería hablar con su hijo de situaciones de noviazgo porque son dos puntos de vista diferentes del papá y la mamá que a lo mejor le dan perspectivas diferentes de vida y eso van a alimentar de una buena manera a ese hijo o a esa hija recuerden que las situaciones que estamos mencionando esos roles de género no definen ni la sexualidad ni definen la característica masculina o femenina por así llamarlo verdad no es que una persona hombre le guste cocinar entonces es que en ese es femenino ese hombre es femenino porque le gusta cocinar de hecho muchas veces a personas de cierta edad se les dice no 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 eso yo no aprendí a cocinar porque a mí mi papá me dijo que la cocina era de las mujeres o la propia madre le dice a los hijos vos no te metas a la cocina porque la cocina es para las mujeres eso no es así recuerde qué comportamiento puede tener usted en cuanto a los roles de género recuerde qué comportamiento puede usted estar fomentando de manera no adecuada y modifíquelo esta persona que me motivó el tema me dice es que me preocupa yo por eso a mis hijos varones nunca le permití jugar con muñecas solo con cosas de hombres pero qué cosas son de hombres de hombres puede ser un camión puede ser una casa de muñecas porque no si los hombres tienen sentimientos igual que las mujeres somos seres humanos con sentimientos que a veces no se nos enseñan ese tipo de cosas porque la mujer tiene que ser una madre cariñosa y el papá un padre riguroso el papá puede ser un padre cariñoso que le diga amor princesa mi estrella mi cielo a sus hijas y a sus hijos darle un beso a sus hijos darle un beso a sus hijas bañar a sus hijos muchos hombres no bañan a sus hijos porque esa cosa es de mujeres yo no puedo bañar a mi hija además que le voy a tocar ahí sus partes pero si es su hija y es su papá eso hay que tratar de modificarlo si usted está enseñando a sus hijos estos roles de género como una característica masculino como una característica femenina hay que revisar y modificar si su hija le pide el día y mañana jugar fútbol o jugar softball o jugar beibol o meterse a kickboxer o lucha libre no sé los deportes de hombres no son deportes de personas son deportes de hombres son deportes de mujeres fomenten sus hijos esa igualdad esa igualdad en cuanto a las prácticas que podemos hacer de deportes de carreras profesionales del uso de la ropa que provoca un gran impacto que un hombre se ponga camisa rosada porque dicen bueno y este que le pasa los roles de género no deben determinar la característica masculina o femenina esas son situaciones completamente aparte hombres y mujeres pueden tener los mismos gustos por las mismas carreras por las mismas prácticas por los mismos colores por la misma vestimenta no hay por qué preocuparse lógicamente en algunas circunstancias pues hay condiciones especiales que por la característica masculina y la característica femenina pues son cosas que no se van a dar ejemplo pues un hombre no va a poder usar brasier lógicamente no lo necesita la mujer entonces en estas cosas pues ya sería meternos a otro tema pero quería enfocar esto de la masculinidad o feminidad de una mujer o la masculinidad y la feminidad de un hombre basado en los roles de género que muchas veces lo hacemos de manera equivocada conversemos con nuestra familia estos temas tenemos dudas consultemos con el especialista recuerden que cualquier situación referente a los temas de salud sexual reproductiva con mucho gusto a través de mi facebook doctor josé antonio delgado o a través de mi número celular triple 863 107 podemos abordar esta temática y otras